Al mirar al horizonte yo comienzo a meditar En aquel bello regalo que viniste a entregar Solo estoy con mi silencio, pienso que gran bendición El Creador se hizo hombre para mostrar su eterno amor Porque de tal manera Dios salvó tu amor Que a su hijo, a su único entregó No tengo con qué pagar sacrificios inigual Como prensa doy mi vida ante tu altar Nada bueno se halla en mí En mí no hay nada de valor No te importó mi condición Señor Tú cargaste mi dolor Yo me rindo a ti Señor Rindo todo lo que soy Lo que temo perderte ofrezco Yo te doy mi corazón Porque de tal manera Dios salvó tu amor Que a su hijo, a su único entregó No tengo con qué pagar sacrificios inigual Como prensa doy mi vida ante tu altar Porque de tal manera Dios salvó Porque de tal manera Dios salvó tu amor Porque de tal manera Dios salvó tu amor Que a su hijo, a su único entregó No tengo con que pagar sacrificios inigual Como prensa doy mi vida ante tu altar 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 Gracias por ver el video ¿No es conocido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Awsten La verdad